La clase de ayer habíamos hablado del sólido rígido, completamos la discusión de las cantidades conservadas en el movimiento libre, momento, momento angular y energía cinética, y habíamos empezado a atacar las ecuaciones de movimiento. Parte de traslación, parte de rotación, la parte de traslación era trivial, como un punto material, y la de rotación es la que nos daba trabajo. Habíamos arguido que, puestos en el sistema de referencia del laboratorio, podíamos pensar que las ecuaciones de movimiento eran la derivada del momento angular respecto al tiempo igual al par que actúa sobre el cuerpo. Y el problema que este tipo de ecuaciones nos causaba es que, para expresar el momento angular, en términos de la velocidad angular, necesitamos el tensor de inercia, que es sencillo en el sistema del cuerpo, donde están los ejes principales, no en otro sistema de referencia como el del laboratorio. O sea, que nos habíamos quedado un poquito empantanados. A ver si hoy salimos del pantano. Y me había traído esta rueda del laboratorio para ilustrar precisamente la ecuación de movimiento de un sólido en rotación. Así que se la voy a dejar, y lo que tienen que observar es el par que tienen que aplicar tan grande para cambiar la dirección de giro de la rueda. ¿Vale? Entre las filas no va a pasar muy bien, pero lo que podemos hacer es ponerla en el pasillo. Y podéis salir a jugar con ella de vez en cuando en el pasillo. Como vea, hay que ejercer un par de fuerzas importante. Bueno, pues vamos a deducir las ecuaciones de movimiento. En el caso general, se llaman ecuaciones de Euler, claro. Y también examinaremos algunos casos particulares entre la clase de hoy y la del lunes. Bien, pues lo que voy a hacer es escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange en términos de la omega, en lugar de los ángulos de Euler. Argüí que el lagrangea no lo podíamos escribir en términos de los ángulos de Euler, de donde podíamos sacar algo así. Porque el momento canónico conjugado a un ángulo es un momento angular. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a la omega. De manera que tengamos las velocidades angulares sobre los tres ejes principales, omega 1, omega 2 y omega 3. Bueno, entonces el momento angular que sale en esta ecuación en el sistema inercial, J, pues es... Quería pasar la relación entre el sistema inercial y el sistema no inercial. Y lo que iba a decir es algo del capítulo 2, que la derivada respecto al tiempo en el sistema inercial era la derivada respecto al tiempo en el no inercial. De manera que esto me permite pasar el momento angular... Porque aquí tengo la derivada respecto al tiempo en el sistema inercial. Esto me permite pasarlo del sistema inercial al no inercial. Como cualquier otro vector. El momento angular es un vector más. Bueno, entonces en la base de ejes principales ligada al cuerpo sabemos que tienen que salir los momentos de inercia que hay en la diagonal del tensor. Porque el tensor de inercia es A, B, C y 0 en las demás entradas. Entonces esto es A omega 1 por X más B omega 2 por Y más C omega 3 por Z. O sea que esto es J en la base de ejes principales en términos de la omega. Pero la base de los ejes principales está en el sistema no inercial, en el sistema que gira con el cuerpo. Entonces tengo que cambiar la derivada. Esta que tengo aquí la tengo que convertir. Con lo cual queda juntando las dos que la derivada en el sistema del cuerpo de J más omega por J es igual a N. O sea que en el sistema del cuerpo pues tenemos un par que viene de la fuerza de inercia. Eso es un par inercial. Por estar en el sistema en rotación del cuerpo. Bien. Entonces sustituyo esta expresión A omega 1, B omega 2, C omega 3 aquí. Y aquí en los dos términos aparece J. Y quedan tres ecuaciones que son las ecuaciones de Euler. A por la derivada de omega más C menos B omega Y omega Z es igual al par X B omega punto Y más A menos C omega X omega Z es en la griega son cíclicas las pueden tomar cíclicamente y C omega punto Z más B menos A omega X omega Y es NZ. Esas son las tres ecuaciones para la rotación del cuerpo en el sistema de ejes principales ligado al cuerpo. Bien, aquí vemos la derivada de la velocidad angular es decir, la aceleración angular. Luego son ecuaciones de segundo orden para el ángulo. Están escritas en primer orden porque están escritas para la velocidad angular. Esto no integra el problema completo. Luego habría que integrar de omega para dar la posición del cuerpo. Son no lineales. Debido al término de inercia que depende de omega pues ni han quedado cuadráticas en omega. Aquí aparece el par. Si esto fuera una ecuación de movimiento en un sistema inercial sería de este tipo. Sería la derivada lineal de algo igual a N al par. Bueno, el par se ha ido saliendo aquí. Y tienen un pequeño inconveniente que es que están en la base del cuerpo como decíamos ayer. Aunque aunque intente resolverlas no voy a saber la orientación del cuerpo. O sea que en concreto esto de aquí es el par proyectado sobre los ejes móviles. A lo mejor conozco el par pero lo conozco en el sistema inercial y eso hay que proyectarlo sobre los ejes que ya me han resuelto la posición del cuerpo. Bien. Pues ahora los casos por ejemplo si tenemos un sólido libre en ese caso el par es cero. ¿Vale? Otro caso si tenemos la rotación alrededor de un eje principal de inercia. Uno de ellos por ejemplo elijamos el X ¿Cómo es la rotación alrededor del eje principal de inercia? Eso quiere decir que omega y igual a omega z igual a cero porque rotamos solo alrededor del eje X y entonces la única ecuación relevante es esta que es la de siempre la del sólido plano un movimiento plano ¿verdad? Omega punto X igual a MX Bueno, otro caso que se suele tratar fácilmente es el de rotación uniforme omegas constantes o sea que omega punto igual a cero con lo cual tenemos ecuaciones del tipo MX igual c menos b omega y omega z que podemos usar para obtener el par dadas las omegas que queremos conseguir como decíamos ayer ¿vale? O sea, estas son bueno, las otras ecuaciones son cíclicamente esos son los ejemplos sencillos típicos ¿vale? Bueno, voy a empezar por el sólido libre ¿qué ha pasado? A ver que me la he dejado gracias Bien, pues el sólido libre Vamos a colocar el par a cero y ver cómo se comporta esto Bueno, sabemos que hay dos cantidades conservadas por la discusión de ayer que son no me interesa el movimiento de traslación o sea que el movimiento lineal no lo voy a tocar pero la energía cinética y el movimiento angular vienen a cuento vamos a poner el movimiento angular al cuadrado a cuadrado omega x cuadrado más b cuadrado omega y cuadrado más c cuadrado omega z cuadrado los ejes principales son perpendiculares así que no hay productos cruzados solo tenemos los diagonales ¿vale? Estas dos cantidades son conservadas ninguna duda el sólido está libre no hay par entonces con estas dos cantidades conservadas podemos dar una imagen geométrica de cómo se está moviendo el sólido fijaos lo que es la primera ecuación la primera cantidad esta de aquí es cuadrático en la omega omega x cuadrado omega y cuadrado omega z cuadrado entonces t es una constante del movimiento lo que decimos es que coordenada al cuadrado coeficiente coordenada al cuadrado coeficiente coordenada al cuadrado coeficiente es constante ¿qué figura geométrica es esa? un elipsoide es una especie de balón bueno y esto otro lo mismo omega x cuadrado omega y cuadrado omega z cuadrado así que es otra figura geométrica no sé cómo está colocada porque no conozco los coeficientes ahora mismo lo que ocurre es que en algún sitio se van a cortar entonces en la intersección de las dos aquí esa es la intersección de las dos figuras satisfago las dos cantidades conservadas simultáneamente así que estos puntos el origen tiene que estar dentro claro no me puedo ir tan lejos ese es el vector omega entonces el vector omega está forzado a estar en la superficie verde por esta condición y en la superficie roja por esta otra condición la verde será esta bien la intersección de las dos es una curva o sea que omega se puede mover a lo largo de esa curva no todos los valores de omega están permitidos hay estas restricciones ¿vale? pero a lo largo de esa curva no puedo decir nada o sea que la velocidad angular no es constante vamos a ver mejor con el trompo esto sí lo puedo tirar al aire entonces si consigo darle precesión ¿lo veis? tenemos un giro muy rápido alrededor del eje pero también la precesión de ese eje alrededor del eje vertical lo que estaba diciendo es que el vector omega describe una curva cerrada ¿vale? pero no es constante bueno ¿qué pasa en el caso 2? si tenemos una rotación alrededor del eje principal entonces inicialmente el trompo gira en torno a su eje principal de inercia y me voy a hacer una pregunta aquí omega sabemos que describe un círculo entonces si además está girando en un eje principal de inercia ¿puede estar en un punto? ¿puede ocurrir que la omega se quede clavada en el eje principal de inercia y no se mueva de ahí? en este caso no parece estar muy lejos si le doy un buen giro alrededor del eje de simetría por cierto este trompo tiene una simetría c3 ¿lo veis? si lo he roto 120 grados obtengo lo mismo o sea que tiene simetría c3 entonces si consigo que gire solamente alrededor del eje principal de inercia se queda ahí o se mezcla con los otros bueno pues vamos a ver eso ¿habéis hecho algún análisis de estabilidad hasta ahora? ¿o este va a ser el primero que hacéis? si lo tenéis que haber hecho al menos en el movimiento lineal en una dimensión algo vimos en su día bastante poco pero bueno cuando estemos cerca de un mínimo el movimiento es estable está acotado cerca de ese mínimo cuando estamos en un máximo el movimiento se escapa infinito ¿verdad? vamos a hacer lo mismo con el movimiento de rotación así que análisis de estabilidad bueno lo que voy a hacer es escribir estas tres ecuaciones para empezar de manera compacta eso es escribir mucho si las tengo que arrastrar así nos vamos a morir así que inmediatamente voy a escribirlas en notación indicial de esta manera algo así entonces si la y es la x aquí no estoy usando el convenio de Einstein fijaos que hay un índice repetido tres veces por tanto no puedo quitar la suma o sea que aquí el convenio de Einstein no se sigue este índice y toma tres valores x, x, y, y, z, z ¿vale? y no están sumados es una lista de tres ecuaciones esta suma sobre j y k la pongo explícita aquí tengo el producto vectorial de j por omega ¿no? con lo cual esto me reconstruye a por omega x ¿verdad? y luego me entra omega k que sería la omega z en esta línea por ejemplo y como esto está antisimetrizado por el épsilon pues tengo dos términos por eso hay dos términos así que eso es una manera compacta de ver aquellas tres ecuaciones bueno lo siguiente que voy a hacer es ordenar los tres ejes principales esto ahora no se sabe muy bien por qué es pero me va a hacer falta ver su tamaño relativo así que los ordeno los voy a ordenar por el tamaño de su momento de inercia o sea que voy a asumir que ix es menor o igual que iy es menor o igual que iz y como quiero considerar el caso general que el trompo no sea simétrico me voy a quitar los iguales van a ser estrictamente menores si pongo uno de esos iguales tengo un trompo simétrico bien lo mismo con esta anotación esto es a menor que b menor que c es la misma anotación bueno pues ahora hay tres ejes vamos a empezar con el x que es el que tiene momento de inercia más pequeño entonces omega x que tiene un momento de inercia menor que los otros va a ser distinto de cero omega i va a ser cero y omega z va a ser cero es decir estamos girando alrededor del eje principal de inercia con menor momento de inercia es eso estable o se mezcla con los demás bueno pues lo que hay que hacer es ir a las ecuaciones de Euler y expandirlas a primer orden voy a meter una perturbación esas son las tres ecuaciones de Euler la primera es simplemente omega x viene a ser constante más o menos el sólido está libre no hay pares y ahora a las otras dos ecuaciones en las que tenía omega y igual a omega z igual a cero les voy a dar un pequeño empujón una delta entonces donde pone omega tengo que poner delta pero me voy a quedar a primer orden con lo cual un término que sea omega i omega z es delta cuadrado y se va a cero un término que sea omega x omega z va a ser omega x veces delta se ve me quedan los términos de primer orden y las tres ecuaciones salen así bien la pregunta es ¿estas deltas pueden crecer indefinidamente y alejarme del punto de equilibrio en el que estaba rotando alrededor del eje principal de inercia de menor momento de inercia o se mantienen acotadas? esa es la pregunta entonces lo que voy a hacer es derivarlas una vez para poder combinarlas porque por aquí me aparece delta punto y por allí me aparece delta lo que voy a hacer es combinarlas en una sola ecuación que reconozcáis ¿vale? porque esto a lo mejor no se os ocurre pero lo reescribo y lo veis entonces si las derivo una vez tengo que omega punto x es cero recupero la de antes delta segunda de y menos c menos a entre b omega x llevaría un delta punto z pero donde pone delta punto z sustituyo esto o sea que esto ha multiplicado por menos b más a dividido por c omega x delta y igual a cero y la tercera es algo así bueno las tengo escritas en segundo orden y entonces ahora me fijo que aquí tengo la derivada segunda de y y aquí la derivada de y aquí no aquí la función esa es la derivada segunda de la perturbación en y y aquí la perturbación en y sin derivar eso es con lo cual puede ser la ecuación de un es lineal y puede ser la ecuación de un oscilador armónico o puede que se escapa exponencialmente y de que depende de lo que haga depende del signo del coeficiente que es este jaleo o sea que hay que trabajarse un poquito ese coeficiente y ver que signo tiene solo eso dependiendo del signo la perturbación estará acotada y oscilará armónicamente alrededor del del otro eje o se escapará bueno pues reduzco la ecuación por ejemplo la de y delta segunda de y más c menos a b menos a entre bc omega x cuadrado delta y igual a cero pero en esa forma ya se puede ver aquí tengo una segunda derivada aquí tengo una función sin derivar perfecto a ver el coeficiente es positivo o es negativo habíamos dicho que estábamos en el caso el eje con menor momento de inercia es alrededor del que estamos girando o sea que a es más pequeño que b y que c vengo aquí a es más pequeño que b y que c luego este factor es positivo a es más pequeño que b y que c este factor es positivo los momentos de inercia son positivos omega x cuadrado es positivo luego todo esto es positivo así que oscilador armónico ya no me entretengo en encontrar la solución la conocéis de sobra eso que quiere decir que si el giro es alrededor del eje de menor momento de inercia es estable una pequeña perturbación hace que el sistema precese que es lo que estábamos haciendo con el trompo hace que el sistema precese alrededor de ese eje pero no me saca muy lejos los otros dos se hacen igual doy la solución sin entreteneros entonces para el eje con mayor sale prácticamente lo mismo vamos a coger que era el z con esa convención entonces omega z va a ser constante hago el mismo razonamiento y encuentro que delta segunda x más d menos c por a menos c entre a b omega z cuadrado delta x igual a cero es una permutación cíclica de aquella como el coeficiente es positivo porque b menos c es negativo este es negativo porque c es el de mayor momento de inercia pero este también es negativo a menos c es negativo ab es positivo y omega z cuadrado es positivo negativo por negativo por positivo por positivo es positivo o sea que todo el coeficiente es positivo y esto vuelve a ser un oscilador armónico luego esta también es estable una rotación alrededor de este eje es estable una rotación alrededor de este eje también es estable me falta el eje del medio el que tiene momento de inercia intermedio hacemos el mismo cálculo con esta elección de ejes es el eje y y entonces queda delta segunda z más a menos b c menos b dividido por c omega y cuadrado delta z igual a cero por ejemplo y otra ecuación igual para delta x bien lo que pasa que como este es el eje intermedio estos factores ahora salen con signo diferente b es mayor que a eso quiere decir que este factor es negativo pero b es más pequeño que c o sea que este factor es positivo y todo sale por tanto negativo eso quiere decir que si perturbo ligeramente una rotación alrededor del eje de inercia intermedio esa rotación se separa inmediatamente de donde estaba ¿vale? cualitativamente un eje estable si lo perturbo ligeramente esa es la frecuencia angular alrededor del eje estable esa es la perturbada pues esta se mantiene cerca es un oscilador va y viene pero está alrededor de la otra para el eje intermedio este bueno como ese es el estable vamos a ponerlo colocarlo en el... otro plano aquí entonces para el eje intermedio perturbo ligeramente y el movimiento se aleja ¿vale? el cuerpo deja de estar rotando alrededor del eje que tenía inicialmente se está mezclando bueno pues esto se llama teorema de la raqueta de tenis es el teorema de estabilidad de los tres ejes se entiende rápidamente con esta reliquia ¿quién me puede decir las simetrías de este objeto? el eje que pasa por el mango es un eje de simetría ¿de qué orden? de orden C2 si lo roto 180 grados vuelvo al mismo sitio es como la molécula de oxígeno ¿no? si cojo una molécula de oxígeno y la roto 180 grados vuelvo al mismo sitio eso quiere decir tenemos un eje de simetría que ya tenemos un eje principal de inercia esto es un eje principal de inercia el trompo no tiene por qué ser simétrico otra simetría el plano de la raqueta la raqueta es par ¿no? si reflejo respecto a este plano más o menos tiene la misma densidad ¿dónde está el centro de masas? ¿cómo puedo averiguar rápidamente dónde está el centro de masas? ¿os lo integráis? ¿me hacéis un modelo de la raqueta de la raqueta? ¿lo integráis? como no lo sé lo que voy a hacer es medirlo para no calcular mucho vamos a medir dónde está el centro de masas ahí ahí está ¿verdad? así que el centro de masas está más o menos en el centro de este triángulo bueno pues lo que dice el teorema es que si giro alrededor de este eje el giro es estable es fácil de agarrar ese es el eje de menor momento de inercia porque todos los puntos están bastante cerca del eje o sea que ese no me pone la vida muy difícil tengo dos ejes más uno que pasa por aquí y otro así y aquí es donde la cosa se pone complicada el de mayor momento de inercia creo que va a ser este y creo que esa no es muy difícil de agarrar y el que va a ser difícil es el eje de momento de inercia intermedio porque la raqueta oscila bastante ¿vale? entonces eso es esto de aquí bueno vamos con un caso particular del movimiento libre que es el trompo simétrico trompo simétrico A igual a B me acabo de salir de la raqueta ¿vale? escribamos las ecuaciones de Euler se simplifican un poquito B es igual a Y atentos a esta A o sea B es igual a A o sea que el coeficiente de la Y es igual a A luego tengo A menos C omega X omega Z igual a 0 y tengo C omega punto Z igual a 0 porque este término se cancela bien omega Z de la última línea leo que es constante subo hacia arriba sustituyo y tengo que omega punto X más C menos A entre A omega Z que es toda una constante por omega Y es 0 y que omega punto Y menos C menos A entre A omega Z por omega X es 0 me quedan dos ecuaciones bueno esta constante que me ha parecido C menos A partido por A omega Z tiene dimensiones de frecuencia angular ¿verdad? así que le voy a dar un nombre que es omega en un alarde de imaginación mayúscula bueno pues eso es una nueva velocidad angular de precesión ¿cómo queda el sistema? omega punto X más omega Y por omega mayúscula y aquí lo mismo pero con la Y y un signo contrario ambas igual a 0 la solución es armónica igual que antes si queréis verlo como una sola ecuación lo que tenéis que hacer es derivar una y sustituir la otra ¿vale? y os queda D coseno de omega T más delta y delta ahora es una fase no tiene nada que ver con el tema de la raqueta de tenis y omega Y es D seno de omega T más delta ¿verdad? o sea que lo que tenemos en el plano omega X omega Y es un vector que va describiendo una circunferencia porque coseno cuadrado más seno cuadrado es de cuadrado o sea coseno cuadrado más seno cuadrado es uno y queda de cuadrado luego describiendo una circunferencia de radio D constante ¿vale? eso es la precesión alrededor del eje de un trompo simétrico el trompo gira con omega Z constante y a continuación precesa a su alrededor bueno podéis arguir que el trompo no es libre porque se está acelerando hacia abajo pero como eso actúa sobre el centro de masas no acepta la rotación además como está en caída libre hay un sistema inercial local en el que el trompo realmente está libre ¿vale? sí lo hice en el tema de la raqueta de tenis cógete esta ecuación y deríbala te queda aquí omega punto Y entonces sustituyes la otra y te cae un oscilador armónico ¿de acuerdo? pero omega Z era constante entonces este movimiento es en el plano omega X omega Y y luego tengo una omega Z en la tercera dimensión que es constante con lo que hace el vector omega es describir un cono esto es una manera de ver el movimiento tengo aquí el eje Z y la velocidad angular omega está describiendo un cono alrededor del eje Z pero ese eje Z es el del cuerpo o sea que a su vez está en movimiento así que interpretar esto es complicadillo es más fácil tomar el momento angular que es constante porque el par es cero como N es cero podemos elegir L o J lo estoy usando indistintamente L o J y estudiar el cono alrededor de esa J ¿vale? LZ es c omega Z porque es un eje principal de inercia y LXY como es un trompo simétrico A y B son iguales esto es la raíz de LX cuadrado más LY cuadrado que es A raíz de omega X cuadrado más omega Y cuadrado que sabemos que es constante es esta D ¿vale? es la constante D entonces ¿qué pasa? que la omega está describiendo un cono la omega describe un cono alrededor de L podemos particularizar más aún esto es el trompo simétrico en el caso extremo de que el trompo sea esférico ¿vale? tenemos A igual a B igual a C los tres momentos son iguales entonces A omega las tres ecuaciones de Euler quedan A omega punto igual a cero A omega punto igual a cero para la X para la Y y para la Z ese es el caso extremo los tres momentos son iguales y las ecuaciones de Euler de un trompo libre se vuelven triviales el vector omega es constante L es paralelo a omega todos los ejes son principales de inercia y el giro alrededor de cualquier eje es estable o sea que si echamos una esfera a girar se queda girando en torno al eje que la lanzáramos bueno vamos a intentar sacar el hamiltoniano para un trompo libre porque es de interés en física cuántica y en física molecular y en física nuclear se formulan en términos del hamiltoniano normalmente así que voy a obtenerlo trompo libre no hay torces el potencial es cero así que el lagrangiano vamos a usar L caligráfica porque por aquí tenemos la L para el momento angular a veces así que L caligráfica simplemente es la cinética es un medio de LX cuadrado entre A más LI cuadrado entre B más LI cuadrado entre C que es igual al hamiltoniano el sistema es natural es cuadrático en las velocidades angulares como vimos ayer y puedo reducir el lagrangiano de ayer a esto y es el hamiltoniano porque ya está escrito en términos del momento angular bien siendo estricto esto ya no es el lagrangiano el lagrangiano sería esto en términos de las omega punto así que vamos a rodearlo con un paréntesis bien el hamiltoniano es muy sencillo para un trompo entonces ocurre que muchas moléculas simples y núcleos y casi todos los núcleos atómicos son simétricos de manera que el hamiltoniano lo voy a escribir como un medio de LX cuadrado partido por A más LI cuadrado partido por B que es A de manera que estos dos son iguales más LZ cuadrado partido por C y voy a hacer lo siguiente le voy a hacer LZ cuadrado partido por A y LZ cuadrado partido por A eso no es hacer nada ¿por qué? porque ahora voy a agrupar los que van con A y signo más que son estos dos y este y voy a escribir el hamiltoniano en lugar de escribirlo en términos de X, Y y Z lo voy a escribir solo en términos del módulo y de la tercera componente por razones que se verán en física cuántica ¿vale? o sea que una manera de escribir el hamiltoniano de un trompo simétrico es esta un medio de L cuadrado partido por A perfecto y luego LZ cuadrado por 1 entre C menos 1 entre A esto le será útil a efectos de esta asignatura es simplemente un ejercicio eliminado LX y LY pero eso hay una razón importante el trompo tal como lo tenemos aquí expresado está en términos de los ejes del cuerpo porque estamos viendo los momentos de inercia ¿qué ha pasado? es un trompo libre es que un núcleo atómico en el espacio es un trompo libre ¿sabes? hay unas fuerzas tremendas dentro del núcleo pero son internas no está sometido a nada externo puedes cambiar eso si lo sometes a un campo magnético razonablemente grande del orden del Tesla por ejemplo cuando haces una resonancia magnética nuclear en medicina lo que estás haciendo es intentar determinar la cantidad de hidrógeno en un paciente y para ello intentas orientar los momentos angulares de todos los núcleos de hidrógeno y entonces lo sometes a un campo magnético fuerte pero no estamos hablando del trompo libre hoy ¿vale? bien ¿por dónde íbamos? decía que está el trompo expresado en términos de los ejes del cuerpo y podríamos querer expresar el hamiltoniano en términos de los ángulos de Euler que nos dan la orientación con el sistema del laboratorio entonces ¿cómo va a quedar? teníamos tres ángulos psi, teta y psi ¿cómo me va a quedar el hamiltoniano? pues va a ser de la forma un medio de el momento asociado a psi el momento asociado a teta el momento asociado a psi teta y psi en este orden veces una matriz a la que le voy a dar ese nombre curioso g-1 y luego no es más que un nombre p-p-p-p-p-teta y p-psi ¿vale? o sea que el hamiltoniano escrito en términos de los ángulos de Euler pues va a ser vector vector matriz algo como esto pero ya no es diagonal ya no es lx cuadrada l y cuadrada aquí me falta una zeta ¿no? lz cuadrado ya no es diagonal sino que están mezclados los momentos porque esa base no es la de los ejes principales de inercia pues esto habrá que pensar lo que es esa matriz bueno voy a intentar expresar entonces para pasar de aquí a aquí voy a intentar expresar omega en términos de los ángulos de Euler vamos a ver cómo dibujamos esto tomo el ojo el eje o zeta del laboratorio como la vertical y la línea de los nodos va a ser esta bueno entonces en un momento dado el vector teta punto apunta en esta dirección no son paralelas la línea de los nodos es perpendicular al eje o zeta sale del plano vale entonces teta punto recordemos que era el ángulo de Euler que me colocaba el eje zeta del cuerpo respecto al eje zeta del laboratorio y por tanto es un giro alrededor de la línea de los nodos así que el vector velocidad angular asociado a teta punto tiene que apuntar si entiendo teta punto como un vector le doy una dirección es un vector que apunta hacia afuera de la pizarra en la dirección de la línea de los nodos bueno el eje estas dos están en un plano perfectamente definen un plano entonces el eje zeta del cuerpo es perpendicular a la línea de los nodos y claro esa teta lo que está haciendo es este giro me está llevando del eje del laboratorio al eje del cuerpo me lo orienta bien en el sistema del cuerpo tenemos también el eje OX y el eje OY del cuerpo que están inclinados claro porque este eje zeta está inclinado ¿y cómo saco el ángulo psi? pues el ángulo psi me tiene que orientar desde la línea de los nodos al eje x del cuerpo o sea que este ángulo es la psi de Euler bueno pues vamos a empezar entonces voy a empezar con este psi que es el más fácil ¿qué hace psi? psi punto es el giro intrínseco alrededor de OZ el eje del cuerpo ¿vale? minúscula entonces respecto a los ejes del cuerpo psi punto Z es todo psi punto como está dirigido a lo largo del eje eso es el caballo blanco de Santiago ¿eh? como está dirigido a lo largo del eje Z pues solo tiene una componente Z así que las otras son cero psi punto Y es cero y psi punto X es cero así que el vector angular que llevaría esta dirección el vector velocidad angular psi punto orientado a lo largo del eje Z del cuerpo solo tiene componente a lo largo del eje Z del cuerpo vamos con algo que no sea totalmente trivial a ver el ángulo teta teta punto es la notación o cabeceo que acabamos de decir que me orienta ese eje bueno entonces la línea de los nudos no es ningún eje cartesiano del sistema en rosa que es el sistema del cuerpo ¿vale? es una combinación lineal de los ejes cartesianos del sistema rosa pero no es uno de ellos así que teta punto va a tener más de una componente esperamos voy a poner la zeta la x y la y ¿tiene componente zeta? la notación no porque está orientando el eje z es una rotación perpendicular al eje z de eje perpendicular o sea que esta componente es cero pero estas dos si una fuera cero eso querría decir que la línea de los nodos coincidía con uno de los ejes x o y del cuerpo en general no es el caso o sea que aquí tenemos los componentes ambas serán proporcionales a teta punto y tal como lo he dibujado esta irá con el coseno de psi y esta irá con menos el seno de psi ¿vale? según aquel dibujo tiene una descomposición coseno seno en este plano la proyección del eje sobre el eje x es el coseno y como el eje y me ha pasado para allá es menos el seno bueno así que ya tenemos el vector teta punto tiene esas tres componentes me falta el phi el vector phi recordemos que era un giro alrededor del eje o z del laboratorio para colocar el eje x del laboratorio en la línea de los nodos o sea que el vector phi punto va a lo largo del eje o z del laboratorio ¿cómo son sus componentes? phi punto era la precesión aquello es el giro intrínseco el spin eso es la precesión esa es la notación entonces la precesión va a tener en general tres componentes la z es fácil porque la proyección entre el eje o z del laboratorio y el eje z del cuerpo es simplemente el ángulo de mutación la teta de Euler con lo cual esta no es más que phi punto coseno de teta y estas dos van a llevar phi punto seno de teta phi punto seno de teta pero claro aquí tienen que ir el seno y el coseno de psi y el orden correcto para ser perpendiculares a esto es seno de psi coseno de psi lo que podéis sacar de la figura dibujando el eje x del laboratorio y proyectándolo vale pues ya tenemos tres expresiones algebraicas este es el vector phi punto así que la velocidad angular que antes estábamos utilizando como omega x omega y omega z en el sistema del cuerpo pues ahora tenemos aquí tres velocidades angulares tres vectores psi punto teta punto y phi punto y ahora tenemos que empalmar las dos vale entonces lo que voy a hacer es recoger todas las componentes la omega x u omega 1 de la parte anterior como se escribe en términos de estas tres tengo tres vectores velocidades angular lo sumo recojo aquí un cero aquí recojo un phi coseno de phi punto coseno de teta y aquí recojo un psi punto sumándolo esta es phi punto seno de la notación seno del spin más notación derivada coseno del spin que es cual ya me he saltado me he saltado de la x a la z glorioso a ver omega z espérate esta es omega z que es omega 3 he recogido un cero un phi coseno de teta eso sí es phi punto coseno de teta más phi punto y hago lo mismo con la x y la y cojo aquí la x aquí la x y aquí cero y eso me da lo que estaba escribiendo hace un momento es seno seno aquí las he cambiado de orden aquí eso era gracias vale ya está ahora sí ¿no? phi punto coseno más phi punto phi punto seno seno más teta punto coseno y phi punto seno coseno bien una delicia las tenemos así que eso permite pasar de las velocidades en términos de los ángulos de Euler a las velocidades angulares cartesianas en el cuerpo cosa que nos ha venido haciendo falta desde hace ya un día bueno pues esto lo colocamos en el lagrangiano y entonces tenemos el lagrangiano expresado en términos de los ángulos de Euler tenemos la energía cinética ya expresada en términos de los ángulos de Euler bien el caso general es un formulote cogemos el lagrangiano el x cuadrado o el de ayer omega x cuadrado omega y cuadrado omega z cuadrado y las cambiamos por esto y expandimos lo voy a hacer lo voy a escribir solo para el caso del trompo simétrico si os hace falta el otro lo miráis en un libro cuando os haga falta no es demasiado formativo vamos a ver que pinta tiene en el caso simplificado del trompo simétrico esta peonza tiene y x igual a y distinto de y z eso quiere decir que el plano x y es un plano de generado de ejes principales cualquier par de ejes en el plano x y son ejes principales entonces puede elegir uno de ellos la línea de los nodos y me simplifico la geometría un montón así que voy a elegir o x y ya o y queda determinado pidiendo que sea un tridora derechas pero o x del cuerpo voy a pedir que sea la línea de los nodos esto no lo podía hacer en general lo puedo hacer solo para el trompo simétrico en ese caso el ángulo que orienta la línea de los nodos en el sistema del cuerpo es cero y en ese caso estas tres ecuaciones se reducen a algo más manejable son teta punto si punto seno de teta si punto coseno de teta más si punto cuidado he puesto el eje x en la línea de los nodos pero como el trompo está girando esa elección es instantánea un instante después la línea de los nodos se me ha movido entonces esto no puedo decir que sea cero puedo elegir que sea cero el ángulo pero la derivada no pero instantáneamente puedo elegir el eje x que para que coincida con la línea de los nodos eso y ahora me lo llevo a la expresión de la energía cinética ¿cómo queda? un medio de ix que es común al es la a es común al eje x y al eje y de teta punto cuadrado más seno cuadrado de teta fi punto cuadrado y luego tengo un término con iz que es un medio de iz de fi punto coseno de teta más si punto todo al cuadrado si me empeño en utilizar el caso general esa expansión esa expresión se expande bastante ¿vale? bueno una buena noticia es que es cuadrática en las velocidades es un sistema que nos va a dar inmediatamente el hamiltoniano ¿vale? sistema natural solo hay un t2 no hay t1 ni t0 vamos a sacar los momentos si derivo respecto a psi punto saco el momento canónico asociado a psi y esto es iz por fi punto coseno de teta más psi punto si derivo respecto a teta punto la notación obtengo pteta y eso es ix teta punto y finalmente si derivo respecto a psi punto la precesión pues obtengo pfi que es igual a ix psi punto seno cuadrado de teta y los dos se van psi punto seno cuadrado de teta teniendo los tres momentos calculo el hamiltoniano lo que hago es invertir estas tres expresiones de manera que pueden las invierto empezando desde abajo y tengo que fi punto es pfi entre ix seno cuadrado de teta teta punto es pteta entre ix y psi punto es el más difícil es pepsi entre iz menos pfi entre ix seno cuadrado de teta veces coseno de teta ya puedo escribir al hamiltoniano hay que coger la velocidad generalizada la derivada de la coordenada generalizada multiplicarla por el momento restar el lagrangiano al que estábamos llamando con l caligráfica y obtenemos pepsi cuadrado entre 2 y z teta más pepsi cuadrado entre 2 y x seno cuadrado de teta más pteta cuadrado entre 2 y x menos pepsi pepsi coseno de teta entre y x seno cuadrado de teta ese hamiltoniano describe la rotación de una molécula que sea un trompo simétrico y me perdonarán que no escriba el caso general de nuevo para no aburrirnos todos bueno o sea que sabemos obtener el hamiltoniano finalmente en términos de los ángulos de Euler que orientan el cuerpo de cualquier cuerpo en rotación el método está claro ¿verdad? lo hemos madurado lo que hay que hacer es coger la velocidad angular escribirla en términos de los ángulos de Euler y sustituirlo en las expresiones que ya teníamos ayer para la energía cinética ¿vale? con eso sacamos el lagrangiano si hubiera un potencial se lo añadimos ya tenemos el lagrangiano ese es el del cuerpo libre y y ya podemos sacar las ecuaciones de movimiento otra vez si queremos en mecánica hamiltoniana o cuantizarlo el siguiente punto es el trompo simétrico con un punto fijo siguiendo el programa de la guía docente ya entendemos las ecuaciones de movimiento y lo que teníamos era un sólido girando en el espacio libre ahora vamos a ponerlo en el caso de la peonza o sea que lo que vamos a hacer es esto eso es un sólido girando que tiene un punto libre tiene un punto fijo ¿vale? el movimiento es parecido estamos viendo un giro intrínseco y una precesión si toco ligeramente perturbo el eje pues está describiendo una precesión alrededor de la vertical o sea que va a ser cualitativamente parecido a lo que acabamos de resolver pero hay un punto fijo que es el de contacto y además está la gravedad que tira del centro de masas vamos a por ello bueno pues lo que voy a hacer antes es la precesión mediante análisis newtoniano y probablemente ya mañana en mecánica lagrangiana mañana no el lunes esto es de nivel de primero lo repasamos si alguien nos lo ha hecho lo ve eje Z del laboratorio tenemos aquí el cuerpo con un punto fijo ese es el punto fijo lo voy a colocar en el origen es lo natural está girando respecto al eje Z del cuerpo con minúscula el ángulo entre ese eje y el eje vertical es el de nutación de Euler la teta y lo que ocurre es que ahora tenemos a la gravedad actuando en el centro de masas del cuerpo masa por gravedad tirando hacia abajo a distancia R del punto fijo o sea que hay un par si tomo todo referido a este origen que es el punto fijo que es lo natural como la gravedad actúa sobre el centro de masas y no sobre el punto fijo a todos los efectos es una fuerza situada en el centro de masas como vimos pues tenemos un par ¿vale? o sea que eso no es un sólido libre el sólido con punto fijo bajo la acción del campo gravitatorio ya no está libre pues alrededor de ese eje o z principal de inercia le impartimos al trompo un momento angular que va a ser LZ ¿vale? el trompo pues tiene un giro con momento angular LZ bien el torque que tenemos aquí este par pues es el vector R veces MG que tiene de módulo la proyección la proyección perpendicular de R sobre la contra la gravedad la dirección perpendicular a la gravedad de CSMG y eso es el seno de teta ya que es la proyección aquí perpendicular a la gravedad ¿vale? así que va con el capítulo opuesto es el seno bien ¿qué le pasa a L punto? ecuaciones de movimiento el momento angular derivado respecto al tiempo es el par ¿verdad? o sea que aquí coloco el par el momento angular no es constante ahora bien ¿hacia dónde va el par? el plano de la pizarra contiene la R la proyección perpendicular de R y MG o sea que el par es perpendicular a la pizarra pero el momento angular es paralelo a la pizarra está en el plano de la pizarra o sea que el par es perpendicular al momento angular eso quiere decir que la velocidad la tasa de cambio del momento angular es perpendicular al propio momento angular L punto es perpendicular a L es como la fuerza de Lorentz en la que la aceleración es perpendicular a la velocidad ¿eso qué quiere decir? que no cambia el módulo de L lo que cambia es su dirección el momento angular se está metiendo hacia adentro o sea que volvemos a tener una precesión el trompo precesa alrededor del eje Z está describiendo un giro que es lo que estábamos viendo en la mesa cuando vayan a la cafetería después a descansar echan una moneda a rodar y lo vuelven a ver con tranquilidad así que la peonza simplemente está desplazando su eje alrededor de O entonces el eje del cuerpo el eje de la peonza está cambiando de dirección con una velocidad angular omega está girando el eje Z del cuerpo está girando alrededor del eje Z del laboratorio esta ecuación L punto igual al par la podemos reescribir para que nos apoye a encontrar esa omega ¿cómo encuentro esa omega? entonces L punto lo voy a escribir como IZ omega Z punto y esto es igual a R por masa por gravedad entonces ¿qué puedo hacer? despejar Z punto con una pequeña manipulación me queda Z punto como M entre el momento de inercia por omega veces MG voy a poner ya la G y la R aquí MGR entre IZ por omega por el eje Z del cuerpo no Z del laboratorio esto es no eso es la omega no la eso es la omega de precesión omega es esa Z punto pero sin la dirección solamente el módulo o sea que le saco el módulo a esta ecuación entonces es MGR IZ omega por la Z del laboratorio y sé que omega va hacia arriba eso es o sea que el módulo lo estoy viendo es MG que está por ahí metido M módulo de G R y Z y Z omega hay algo que no me acaba de gustar que es el seno del ángulo estaba esperando un seno del ángulo de anotación no sé si me lo he dejado por algún sitio no es que aquí tengo Z por Z minúscula con lo cual aquí hay un seno del ángulo de anotación entonces ese seno se cancela con el que sale de aquí y sale de esa ecuación ese es el razonamiento vale entonces al hacer esta cuenta he aproximado que el momento angular es solamente el correspondiente al eje Z del cuerpo pero si el cuerpo está girando alrededor del eje del laboratorio hay una componente más pequeña hay una componente subdominante que he tirado o sea estamos tomando toda la L igual a esta pero claro este giro tiene asociado una L perpendicular o sea que estamos diciendo al escribir eso que la L perpendicular es mucho menor que la L alrededor del eje Z del cuerpo o sea que esta ecuación es aproximada hasta orden L perpendicular entre LZ entonces esa condición viene a decir que si esta omega es muy grande esa es la omega del giro intrínseco del cuerpo esa es la grande es la que lleva LZ y como aquí sale en el denominador eso quiere decir que la precesión es muy lenta o sea que de esta ecuación concluyo que la omega mayúscula es mucho menor que la omega para que esto sea consistente o sea que el cuerpo gira muy rápidamente alrededor de su eje principal y precesa mucho más despacio ¿vale? bueno pues bajo en esa situación la frecuencia de precesión se calcula así masa por realidad por R entre Z por omega ¿vale? bueno pues ahora vendría el análisis en mecánica analítica y me da tiempo a empezarlo vamos a volver a ver esta precesión del sólido con punto fijo bueno tenemos un trompo simétrico así que conocemos ya el laranjiano del epígrafe anterior estamos hablando de un trompo simétrico así que T menos V es IX medios esto ya está visto hace dos páginas seno cuadrado de teta más teta punto cuadrado más IZ medios si punto más si punto coseno de teta en términos de los ángulos de Euler y lo nuevo es que ahora hay una fuerza entonces tengo un potencial que es masa por gravedad por R coseno de teta esto es lo del apartado anterior para un trompo simétrico falta un cuadrado ahí gracias entonces esto es lo del apartado anterior y le hemos añadido un potencial que me describa esa fuerza de la gravedad en términos del ángulo de Euler ¿vale? bueno pues a sacar las ecuaciones de movimiento obtenemos la ecuación en teta ¿por qué no utilizo las ecuaciones de Euler de antes? las que puse al principio de la clase porque estaban escritas en términos de los ejes cartesianos del cuerpo omega X omega Y omega Z lo que quiero ahora son las ecuaciones en términos de los ángulos de Euler que es lo que me está orientando la peonza venga pues la ecuación para teta esta es IX teta segunda como esto tiene la forma de M medios de V cuadrado pues es sacarla inmediatamente aquí derivando eso M medios de V cuadrado es la aceleración pues aquí la aceleración angular es la masa que es el momento de inercia y los otros términos pues son un poquito más complicados aquí tengo un seno de teta así que al derivarla al sacar la derivada parcial respecto a teta contribuye y aquí también y aquí también de manera que la ecuación de movimiento para teta pues tiene vueltas si punto cuadrado seno de teta coseno de teta y Z si punto más si punto coseno de teta seno de teta si punto y el término del potencial me contribuye un M G R seno de teta bueno esa es la más difícil felizmente las otras son sencillitas vamos a fijarnos en fi aquí no aparece fi aquí no aparece fi ni aquí aparece fi punto pero no fi entonces si es cíclica así que sabemos que su momento es conservado el aranjiano no depende de fi explícitamente solo depende de fi punto así que prefi es conservado es constante y es claro la derivada de L respecto a fi punto que si la escribo pues es I X fi punto seno cuadrado de teta más I Z si punto más fi punto coseno de teta coseno de teta bueno y la de psi también es cíclica eso no depende de psi así que me queda I Z psi punto más fi punto coseno de fi igual a pepsi constante así que tengo dos constantes del movimiento entonces puedo buscar esta estructura bueno I Z es una constante es un número en el momento de inercia o sea que esto de aquí es una constante y la puedo identificar en la ecuación de teta resulta que esto de aquí es constante esta expresión es constante vale y si eso es constante la tengo también aquí me ayuda a identificar otra cantidad constante que sería este seno cuadrado dividido por el coseno de teta por fi punto o sea que aquí hay otra cantidad que puedo agrupar esto dividido por ese coseno que también va a ser constante con lo cual la ecuación de teta queda más sencilla donde quiera que la tenga utilizando esas dos constantes reescribo la ecuación de teta que es teta segunda igual pefi menos pepsi coseno de teta al cuadrado coseno de teta dividido por ix al cuadrado seno cubo de teta menos pepsi pefi menos pepsi coseno de teta entre ix cuadrado seno de teta más ngr dividido por ix seno de teta si hubiera intentado sacar esta ecuación de manera newtoniana me iba a haber aburrido un poco ¿vale? así he pensado menos mediante la mecánica newtoniana hemos encontrado rápidamente una descripción cualitativa del movimiento lo que tenemos es un giro alrededor del eje o z una precesión y sabíamos su módulo pero ahora omega 2 aquí no hay ninguna omega 2 ahora mismo estamos en términos de los ángulos de Euler sí, o sea en la parte anterior había escrito el vector omega velocidad angular en términos de los ángulos de Euler eso lo sustituido en la energía cinética y ya me olvido de la omega en cartesianas estamos en coordenadas generalizadas ya no estamos en los ejes del cuerpo aquí es un lagrangiano en términos de tres coordenadas generalizadas la mutación la precesión y el spin ¿vale? tengo el lagrangiano en términos de tres variables puedo sacar las ecuaciones de movimiento algebraicamente luego si quiero interpretarlas por ejemplo esta que he escrito aquí me da la aceleración de la inclinación del eje Z del cuerpo respecto al eje Z del laboratorio que es lo que no sabíamos sacar ayer 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 teníamos el lagrangiano en variables mezcladas cosas que dependían de unas variables cosas que dependían de otras lo que he hecho hoy ha sido ir eliminando sistemáticamente la omega en los ejes del cuerpo ¿vale? entonces para un trompo simétrico con un punto fijo pues queda esta preciosidad de ecuación que ya la discutimos el lunes no hay mucho que discutir porque es bastante difícil pero bueno bueno pues hasta entonces gracias Gracias por ver el video.